donde planteó una defensa sólida, pudo correr y encontró a sus tiradores. El balón que ya vuela, la primera posesión que la tendrá, Benícarlo en las manos de Anthony Libro, ya uno de los mejores jugadores de la categoría. Mucho peligro, mucho peligro. Sí, ahí va a estar, y de momento el primer intento de canasta, que era ese Aliu. Vamos a ver mucha magia ahí. La tiene el hispano-ucraniano que no se la queda, porque es que Fawcett le ha robado la cartera hasta ya dos ocasiones consecutivas. Segunda pérdida consecutiva. Y Milán se mete para adentro, lo quiere hundir, lo hace dos puntos y empata la contienda. Tres iguales. Abusando, ¿eh? Lo ha metido hasta abajo, también aprovechando la masa muscular y el físico que tiene. Tenta un pivot más largo, pero con menos peso. Otra vez buscaba ese lanzamiento, ahora son tres segundos y la pérdida. Los Gareles y las fuentes están jugando todo el partido. Pero si es que está promediando 20 puntos en este inicio y lleva 15 ya. Estamos antes del descanso. Buscando otro triple, buscaba ahora ese pase. Dos triples consecutivos de Bancarera. Libroya, de dos. La bomba que no entra, el rebote ofensivo. Muy buena acción. Aprovechando. Primera mitad del triple que quiere negar, no lo hace. Estoy viendo a Libroya muy generoso. No está buscando el ataque a la zona, sobre todo, porque cada vez que esta bandeja suma los dos puntos. Qué prodigio físico, ¿eh? 40-29. ¿Con qué contundencia? Ha visto el pase y ha dicho, ¿para qué vamos a agotar la posición? Más 11. Libroya se mete para adentro, el balón a la esquina. Tiene la oportunidad de reducir la renta, no lo hace. Y así se acabará esta primera mitad, 40-29. Al ataque, finta. Hace muchos movimientos en poco tiempo para engañar a los defensores. El balón fuera para Longarera, que quiere otro triple. No, este no va. Pero la pelota que palmeaba. Y se queda Rashawn. La tiene Mila, que se mete dentro. La tiene, dentro. Iba a decir que están jugando muy poco el mano a mano con David Font, que es un especialista en eso al final. Y justo ahora lo han hecho. Ahora tiene Rashawn, que se mete para adentro, saca a la personal. Saca dos tiros libres, que son oro para el Fibu y Palma. Puedes despistarte ni un partido. Al final puedes subir y bajar en la clasificación de manera repentina. El balón que palmeaban, que tocaban. Y le quitaban a Margarcía, quiere correr y con qué velocidad lo hace. Eso es lo que tiene que hacer Vinigaldo. Puntos fáciles, puntos rápidos. Parecía esto una secuencia de fans and furios, esta transición. Va, Wysen, buscando dentro. Pocos espacios para la fuente. Dentro, claro, pero pisando la línea de tres. Sí, fíjate la defensa, que no le ha dejado penetrar la pelota, que se escapaba. Dos de posesión, tiene que tirar. David Font, la chapa, no entra. Porque le han dicho que ese no era el camino hacia la canasta. Se mete DJ, que quiere la bandeja. Dos puntos, con qué facilidad lo hace. Sí, sí, y ha recibido completamente solo, canasta fácil. Y ahora se ha desconectado el Fibu en defensa. Y mira quién entra, está Mildan ya preparado. Seguramente para lo que quede el partido. Sí. Y David que busca el triple de ocho metros. No entra ese tiro. Entra. No entra y si no voy mal, todavía no ha logrado anotar Fibu y Palma en este cuarto. Así es. El italiano, vamos a ver qué hace ahora. Defendido por David Font. De flota el lanzamiento de tres de Libroia. Para decir, Benicarro está por delante en el marcador. Cinto por Longarela. En estos minutos de finales se ve quién es el líder del equipo. Y de momento estamos viendo que balones a Libroia. La bomba y dentro. Dos puntitos del italiano. Los colegiados Libroia. Para Pedro que busca la canasta con contacto. Y la transforma. Cinco, nueve, seis, tres. El que se va a tener que atacar David Font sin hacer la falta. El lanzamiento de tres es importante y, madre mía, sienta como un jabro de agua. Otra pérdida de Orloff antes. La tiene Libroia. Seis, cinco. Seis, seis la tiene frente a Marc García. El uno para uno quiere poner el bloqueo por Orloff. La suspensión no la hace. El balón es para Polomidor. Qué tiro. Ese lanzamiento de tres otra vez cortó. Le bote la fuente y se va a acabar el partido. No va a entrar la canasta. Final y victoria de Benicarro. Que asalta Somos. Seis, cinco, seis, ocho. Un último cuarto. Donde han remontado esta renta. Corre. No va a entrar la canasta. Gracias.